Espero no volver a lastimarles la vagina Recuerden que estos videos son solo de broma, son solo para divertirme No es nada en serio Si sus historias son malas No, o si yo digo que sus historias son malas, no significa que sean malas Deben tener en cuenta que todo es relativo A todas las personas no les va a gustar lo que hacen Así que no se quejen tanto y dejen de ser tan llorones Bueno, empezaré Esta historia está escrita por la lechuza azul O como yo lo conozco, Ronald Montiel Ronald Montiel Quiero decir que no tengo nada en contra de él Pero si le tengo envidia Aunque ojo, envidia no más odio No lo odio, solo lo envidio Por lo inteligente que fue Y también que tiene mucho más suscriptores que yo Este... Bueno Sin más preámbulos empecemos a ver esto No les aseguro que será algo bueno Ya la he escuchado Pero hace bastante tiempo Y no me gustó La volveré a escuchar Y reaccionaré La mitaditos Si, así es chicos Ya aquí está Después de tanto tiempo Este... El tipo es venezolano Y creo que ya es común de los venezolanos Ese típico y hermoso ruido de fondo Que suena en todos los videos Como el que están escuchando ahora Fue... De mucha desesperación Mucho... Mucho... Presión Ya hoy les traigo El capítulo Del diario de Grey Si dice desesperación Ha de ser que le costó bastante escribirlo Se ve que... Lo de escribir historias No es para el chico Antes de... Bueno Así somos todos cuando empezamos A mi también me costó mucho empezar a escribir historias También... Tuve desesperación Pero... No me rendí Y hasta ahora Por lo que sé Recuerden Todo es relativo Por lo que sé Mi historia es buena Está bien escrita Es original Y... Es la... Es lo que pienso de mi historia Tal vez este chico Tal vez señor Anthony Piensa en lo mismo de sus historias Todos pensamos diferente Así que... Dejen de ser tan llorones Comenzar con el capítulo Lo que quiero decir Que muchísimas Pero muchísimas gracias A todos ustedes A cada uno Por haber... Eh... Apoyado Por haber... Eh... Seguido cada día Y... En realidad Estoy muy Pero muy Muy contento La verdad Y... Esto es como Un regalo para ustedes ¿Vale? Voy a dar todo Posible Para que Este diario Este personaje Sea... Parte de ustedes También Eh... Estoy decidido Eh... Hacer Varios sorteos Mientras vaya pasando El tiempo Ahorita somos 95 96 Suscriptores Y... Ya hemos llegado A los 100 Suscriptores Así que... Estoy bastante contento Este canal Se creó A muy poco Creo que Menos de un mes Y... No sé Es verdad El tipo ha subido Consideradamente rápido El número de suscriptores Obviamente Todos sabemos Por qué Así que No lo mencionaré Estas son mis palabras Para ustedes Eh... Sé que este capítulo Es demasiado corto Estoy consciente De lo que estoy haciendo Y... Eh... Entre más Más avanzando Más avanzando Los... Los capítulos Eh... Más duración Van a llevar Mientras Que tanto Eh... Si veo que Este video Este Apoyado Bastante Quiero que este video Sea el más apoyado Que todos los videos Que tengo en este canal Por favor Si podéis compartir El diario Se agradece Lo más posible Que puedo yo dar Compartido Chicos Si quieren seguirme En mis redes sociales En... Bueno Más que todo El único que tengo Es Twitter Eh... La de la línea Decripción del video Si me quieres seguir Pues... Te agradezco también Por favor Dejar Un buen like Por este Episodio Bueno Yo creo que ustedes Lo vean Porque No quiero hablar más Vale Muchísimas gracias De verdad Y... Discutado el video Eh... Antes Antes De que Vaya a ver El video Quiero decir Que voy a hacer Un directo Vale Ok Es que si el video Dice El video Dice El diario De Grey Y entramos Al video Porque el titulo Del video Es el diario De Grey Es porque Queremos escuchar El diario De Grey No queremos Escuchar Lo que tienes Que decir Si no Tu video Si tienes algo Que decir Espera al final Del video Cuando las personas Estén satisfechas Si quieres pedir Like Si quieres pedir Que compartan Si quieres pedir Que se suscriban Espera al final Del video Cuando las personas Estén satisfechas Y así puedan decidirlo Nadie le va a dar Like a algo Si no lo ha visto Al menos que Tenga reputación De hacer buenos videos Eso si Así si Le darías like Pues yo le doy like A muchos youtubers A los que estoy suscrito Porque me gustan sus videos Antes de verlo Incluso comento Antes de verlo Pero no puedo hacerlo Con un video Que no se si va a ser Bueno o malo ¿Me entienden? Y bueno Ahora si Lo veo con el capítulo Ya saben Dejad Un buen blog Y comentad Todo Sobre relacionado A este diario Cualquier error Se puede cometer Aquí chicos Estoy consciente Y me gustaría Que ustedes Me lo corrigieran ¿Vale? Ahora si Sin más pre... Si amigo mío Yo te voy a corregir De ángulo Comencemos Aunque antes quiero aclarar Escuchen ustedes Yo no soy la voz de la verdad Así que no piensen Que lo que digo Es así O que lo digo Porque yo creo que es así Simplemente estudiando Mi opinión No significa que sea correcta O que sea incorrecta El diario de Grey Capítulo 1 Dolor de cabeza No 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 Puede ser La ciudad está destruida Maldición No salve a mi Gente No merezco vivir Ahora mismo Solo quedamos Tú y yo Hola querido diario Mi nombre es Grey Y ataque Y es mi primera vez Escribiendo un diario Me lo regalo mi mamá Por mi cumpleaños Recuerdo que lo deje En mi cajón De ropa interior Lo deje ahí Porque me da mucha pereja Escribir Pero ya Como no ando Haciendo nada Me pe... Maldición La misma canción De Viva el Pastoral La misma Pinche canción Del diario anterior Ay no sé qué hacer Con estos chicos Tese hacerlo Ahora mismo son las 2 y 10 pm Un domingo por la tarde Mañana tengo que ir a la escuela Me pondré a estudiar Escribiré más tarde 12 pm Querido diario Acabo de llegar de la escuela Un grupo de chicos Quiso molestarme Pero gracias El típico Adolescente Marginado Al que todo el mundo Le hace bullying Supongo que son Esas situaciones Las que Las que los empujan A escribir un diario ¿Me entienden? Veo una figura Es negra Veo un poco de sangre En las paredes Oh dios mío No puedo creer que la señora María ha sido asesinada Mierda Me vio Bajo las escaleras Hacia la En serio no lo puedes creer Vives en Venezuela Y no puedes creer Que acaban de asesinar A tu vecina Habitación de mis padres Pero por sorpresa No hay nadie ¿A dónde están mis padres? Tocan la puerta Capas es ese tipo Que mato a mi vecina Recuerdo que mi padre Siempre tiene un arma En el cajón Cojo el arma Y me acerco Poco a poco Hacia la puerta Tengo miedo Jamás en mi vida He disparado una pistola Apenas tengo 16 años Apunto directamente La puerta Se abre Y Disparo a ciegas 7am Querido diario Acabo de despertar Creo que me desmayé Tengo hambre Pero creo que en la casa No hay comida Porque Aquí en este Claro Típico De Venezuela Este país se vino a la mierda Con el presidente Este maldito seas maduro Me voy a bañar Este Aquí acabas de cometer Un maldito error ¿Cómo puedes mencionar a maduro? O sea Estás diciendo Que lo que está ocurriendo Es en este tiempo O sea En esta época En pleno 2018 También podría ser 2020 Ya que maduro ganó las elecciones de nuevo Así que Tenemos maduro para rato Pero O sea Es una guerra Esto Le quita ¿Cómo decirlo? Realismo A la historia Muy bien Debido a que Stroop Nunca ha mencionado En qué época Ocurre la guerra Del diario de Jonathan Eso significa Eso significa Que nos hace pensar En que algún día Podría ocurrir esto O al menos Así lo pienso yo Algún día podría ocurrir Una guerra tan grande Que podría ser La guerra de Armagedón Que está escrito en la Biblia Que todos los países Se enfrenten Y haya destrucción Y tengamos que ser Unos sobrevivientes Al estilo de Jonathan Solo que sin superpoderes Bueno Además Esta historia Ya la he escuchado Así que sé Que está ubicada También en el diario De Jonathan Por los cuervos Obviamente Pero Es ilógico pensar Que La guerra del diario De Jonathan Ocurre En esta época O mejor dicho En este siglo Una guerra así de grande Nunca ocurriría En este siglo Así que Eso es un Maldito Error Y bajaré A ver si obtengo Un milagro Para comer algo Escribiré más tarde Una PM Ando limpiando El garaje De mi casa Mientras lo hacía Encontré un perro Creo que su raza Es un pastor alemán Es muy lindo Pero está muy sucio Lo bañaré Un pastor alemán En Venezuela Libre En la calle Abandonado Un pastor alemán Eso si lo veo difícil Eh Listo ahora Se ve mucho más lindo Ahora No veo ningún collar En su cuello Creo que no tiene dueño Es muy cariñoso Me lame toda la cara Lo llamaré Sam Se pone contento Creo que le gusto el nombre Bueno entraré Quiero enseñárselo A mi madre Y a mi padre Querido diario Ando muy contento Me dejaron tener a Sam Pero hay algo raro En él No deja de mirar la ventana Mirando la casa De mi vecina Un momento Ella no murió Ando confundido Me duele mucho La cabeza Cierro los ojos Y me toco la cabeza Con ambas manos Aprentando la cabeza Desesperado Y a la vez Preocupado Abro los ojos Y veo a Sam mirando Te duele la cabeza Y no fuiste capaz De decirle a tus padres Que te llevaran al médico O al menos Que te compraran algún Una píldora Para el dolor de cabeza Prenderé la televisión A ver que hay de bueno Veo que está hablando El pendejo del presidente Al parecer dice que Los Estados Unidos Y Corea de Norte Se están atacando Y que se unirá A Estados Unidos Para mayor seguridad Maduro Se unirá a Estados Unidos Pero Si a Maduro Trump no lo quiere ver Pero ni en pintura Más bien antes Trump Atacaría A Venezuela Creo que sería Lo más lógico Lo más Lo que En verdad Podría pasar Y que pondrá A todo el ejército De Venezuela En guardia Por cualquiera Ventencia Mierda Una guerra Se aproxima Bueno iré a cenar Hola Mi nombre es Grey Yataque Tengo 16 años Grey Yataque Y es primera vez Que escribo un diario Porque lo hago Porque me ha pasado Cosas que ninguna Otra persona Le haya ocurrido Y quiero compartirlo Y cuando vean Este cuaderno De seguro Estaré muerto Veo cosas Que ni yo sé Cómo explicarlo Ando escribiendo Esto a la 3 13 AM Estoy debajo De mi cobija Tapándome todo mi cuerpo Con una linterna Tratando de escribir Hay una sombra Frente mío Tiene figura de mujer Bueno eso creo En su cuerpo Le sale una especie De alas Histeria lo visitó A mi se me hace Que este chico Es un portador Oh Espera se está acercando Maldición Tengo miedo Esa cosa se acerca Mi sabana sale volando La veo Es una mujer Pero muy diferente Esta tenía alas Cabello morado Un vestido negro Tiene una cola Que sobresale De su cuerpo Sonríe Pero algo extraño Pasa Mi collar Que me regalo Mi abuela brilla Una luz muy intensa La chica se aleja Me mira con esos ojos rojas Y frío Como con odio Y el collar explota Con una luz blanca Cubriendo toda la habitación Me dejo Ciego Ha parado el pantallazo Veo algo muy extraño Una luz roja a la lejanía En el cielo Creo que es un avión Me acerco a la ventana Y sorprendido Veo un avión cayendo Maldición El mis Ay la misma trama Que el diario de John El avión O sea Todos copiaron El capítulo 1 Del diario de Jonathan Para escribir Esas historias O sea No podían escribirla De otra manera Sino que tenían Que claro Porque les pareció Genial Que Esto pusiera En su capítulo El final En el final De su capítulo Que cayera la bomba Ya que es el comienzo De todo Y el nombre Está muy Cool El ave que cayó Un metal de ave Un ave de metal Que cae al suelo Y acciona una bomba Pero por qué tienen que copiarlo Cuál es el sentido De copiar No entienden que Antes de copiar Debería mejor Pegarse un tiro Y dejar de existir Y dejar de Publicar esta porquería Esto es Cáncer Maldición Es cáncer Por eso es que Las personas Ya no toman en serio Este tipo de historias Por tantos estúpidos Que suben sus historias Y ni siquiera Se toman el tipo Para pensar Lo que escriben Simplemente escriben Por escribir Porque quieren hacerlo No porque quieren Crear algo Y impresionar A las personas Y dejarlos Y que se lleven Una buena experiencia Sino simplemente Por escribirlo Y subirlo A sus canales Ese es el único objetivo No les interesa Si a las personas Les gusta No les interesa Si las personas Disfrutan su historia Solo Escribirla Y subirla Escucho disparos Más atrás Se acercan Muchos más aviones Pero varios En especial Tiene una especie De misil Creo que es Una bomba nuclear Entra mi madre Desesperada Diciendo que baje Rápidamente Abajo veo A cinco cuervos Me dice uno Que me ponga esto Es una máscara Más o menos Parecida a las de ellos Salimos de la casa Sam me siguen Entramos en una comioneta El abrio Se está acercando Me comienza a doler La cabeza Maldición Ahora no Por favor Adentro de la camioneta Veo muchas armas Metralletas Escopetas Pistola Bazucas Granadas Miro al frente Estamos saliendo De la ciudad Más cuervos Están batallando Con otros humanos Pero estos humanos Están todos sagrando Me sorprendo Miro como varios Grupo de persona Atacan a un Yo también me sorprendo Que los zombies Hayan llegado Si ni siquiera Ha explotado La bomba nuclear Si ni siquiera Haber explotado La bomba nuclear Un cuervo Se lo come en vivo Oh dios mío A lo que hemos llegado En este país Un cuervo Yo estoy seguro Que eso el tipo Lo escribió O sea Como diciendo Oye No hay comida Tan Extrema Es la situación Que ahora Las personas Comen a otras personas Dice que son Zombies Muertos vivientes Que solo mueren Con disparos En la cabeza Nos disparan Entre más disparos Revientan Una llanta De la camioneta Se voltea la camioneta Salí disparado Junto con Sam Y por casualidad Entro en un edificio Un helicóptero Comienza a disparar La camioneta Con mi mamá adentro Intento salvar a mi Mi madre Pero Sam no me deja Me agarra de mi pantalón Me jala Para salir corriendo Lea Go Caso Y corro Sin para los aviones Se acercan Y unos de ellos Tiran esa bomba gigantesca Tenía un símbolo De nuclear Mi vida pasa por mis ojos A partir de aquí Comenzaré Una nueva vida Con sufrimiento Desesperación Dolor Odio Amor Guerra Soledad ¿Por qué lanzarían Una bomba nuclear En Venezuela? O sea ¿Es que acaso Es muy difícil Detener al ejército Venezolano? O al menos Podrían lanzar misiles ¿Con qué objetivo Lanzarían una bomba nuclear En Venezuela? O sea Este Lo consideraría Si Si Ay Maldito camión Lo consideraría Si la bomba Lo hubiesen lanzado En una Estación eléctrica O Algún lugar De exportación Alguna industria Pero En una ciudad ¿Qué tiene de especial La ciudad Como para que lancen Una bomba nuclear? Ay Papá Muertes Y cae esa bomba Y ellos se quejan Conmigo Porque yo Critico sus historias Cuando No saben Lo doloroso Que es Escuchar Esto Escuchar Cáncer No joda En serio En serio En serio En serio Es desestable Escuchar Estas historias Lo siento Es que Lo siento Es que Le faltaba La cancioncita Igual que En el diario De John Hola Ok Eso Termino Así que Ahora Daré Mi opinión La historia Tiene Muy Múltiples Errores Ortográficos Hizo lo mismo Que El señor Anthony Le copio El capítulo Uno Al diario De Jonathan La trama Del capítulo Uno Pero Al menos Es más original Que el diario De John Y Eso es Un punto Positivo Así que Ya este video Se convierte En una crítica Automáticamente Por decir Un punto Positivo O al menos Eso espero Espero que no venga Algún idiota A comentar Que no debo Criticar Las historias De otros Que Y para que Para que lo sepan Esta historia No es vieja Es de Creo que hace Como cuatro meses Pero Como lo dije No tengo Nada en contra De La lechosa Azul Me gusta Su contenido Pero En serio Deberían esforzarse Más al escribir Sus historias Dejen de subir Porquería A youtube No entienden Que Eso solo Jode a los Mejores Escritores Ya que Las personas Incluso Como lo dijo Una opinión De mierda Hay tanta Mierda En youtube Tantas audioseries Que son Mierda Que ya No O sea Pensar en ver Otra audioserie Es como Pensar en gastar Tu tiempo Innecesariamente Así que Dejen de subir Tanta porquería A youtube Por favor Se los pido De corazón Como un amigo Primero Esfuércense Infórmense Piensen En lo que van a escribir Y luego Escríbanlo No escriban Sin pensar O al menos Dróguense Como hace stroke Pero Escriban algo bueno Algan algo bueno No suban Tanta mierda A youtube Ya que eso Jode a los mejores Escritores Si Ya no se que decir Así que Este Dejo esto Gracias por ver el video